Diciembre es un mes importante para nosotros y también en cuanto a noticias de entretención, como siempre entregando a todos ustedes Casino Dreams. Para cerrar el año como corresponde estaremos con hartos espectáculos y eventos especiales, comenzando por un sorteo especial que vamos a lanzar el día 4 y 5 de diciembre, el fin de semana, el día viernes y sábado, el sorteo Trato Hecho, que viene bien entretenido para que toda la gente comience a enterarse acerca de estos sorteos. Los invitamos para que se acerquen con nosotros. Además estaremos con artistas destacados del año 2015 que los vamos a volver a lanzar de acuerdo al éxito que han tenido y de acuerdo al pedido de la gente. Vamos a estar con el show de La Pola, vamos a tener a Chamanes en vivo también en el sector Lucky 7. Vamos a estar con el show navideño de Salo Reyes. Tendremos también para los más rockeros el tributo oficial en Chile de ACDC. Va a estar con nosotros también en el bar Lucky 7. Así que están todos más que invitados para disfrutar de los espectáculos que tenemos para todos ustedes en el mes de diciembre. Y además comentarles que ya estamos con el lanzamiento oficial de la gran cena Año Nuevo Dreams, para que ustedes puedan hacer sus reservas directamente con nosotros. Y a precios muy módicos usted se puede quedar en el hotel, puede disfrutar de una noche de baile espectacular, una barra mixta, variada, una cena inolvidable que usted puede venir a vivir con nosotros a Casino Dreams Coyhaique. Así que hartas actividades, hartos eventos para el mes de diciembre y quedan todos invitados. Además, recordar que todos los espectáculos y los eventos son con el precio solamente de la entrada. Son 3.000 pesos que es la entrada para venir a disfrutar de un buen espectáculo y además para probar suerte en la gran variedad de máquinas de azar que tenemos en nuestra sala y también mesas de juego. ¡Gracias! ¡Gracias!